Bueno, un partido muy, muy complicado, muy, muy complicado, como así sabíamos que iba a ser, ante un muy buen equipo de fútbol que, con diferencia, fue el rival que más ocasiones de gol nos creó, en lo que llevamos de campeonato, nos exigió a un nivel de concentración, a un nivel de no equivocarnos, de estar en la segunda jugada, de estar en las ayudas defensivas, el partido con mucha diferencia más difícil que tuvimos que jugar a nivel de sensación de peligro en nuestra portería, pero muy orgullosos del trabajo, del trabajo de mis futbolistas que se vaciaron en el campo, veníamos de dos resultados crueles, los dos partidos iguales en el descuento, encajar y habiendo perdonado ocasiones con 0-0, y el fútbol es así, el fútbol es caprichoso, hoy quizás fue el día que menos ocasiones tuvimos, hicimos, fuimos capaces de ponernos por delante en el marcador, y a partir de ahí, bueno, a partir de ahí fue un acoso y derribo del equipo local, que nosotros fuimos capaces de sufrir, de mantenernos ahí, acumular gente en el área, nuestro portero hacer su trabajo, que no es otro que parar, y hoy estuvo sensacional, y en general todo el equipo que luchó y trabajó con fe en que el fútbol nos premiara, todo lo que no nos había podido premiar las dos semanas anteriores, pero la verdad que un partido complicadísimo. Inter, una victoria trabajada también, pero sobre todo que te sirve, no solo para sumar, que es evidente, sino también para quitar presión a tus futbolistas, a esa ansiedad de no deberse que a lo mejor trabajabas en el campo durante los 90 minutos de los partidos anteriores y que no tenías premio, sobre todo para que también ni de adquirir la tensión ni de ansiedad a tus futbolistas. Fundamental, estoy 100% de acuerdo con eso, porque un equipo en los arranques, el factor mental, el factor confianza es fundamental, y nosotros veníamos de dos resultados muy ingratos y que te pueden poner nervioso. El fútbol sabemos, ¿no? El fútbol queremos rápidamente vernos bien clasificados, vernos bien posicionados, y a lo mejor un resultado negativo hoy aquí afronta los dos partidos que nos vienen ahora seguidos en casa con mucha presión, ¿no? Y eso, al final, el equipo visitante se aprovecha de esa angustia, de esa ansiedad. Afortunadamente, el fútbol hoy sí que nos premió a nuestro esfuerzo, a nuestro trabajo. Es verdad que el rival hizo muchos méritos, hizo ocasiones de gols suficientes para no haber perdido. Las cosas hay que ponerlas en su sitio. Pero bueno, esto va por barrio. Esto, al final, el fútbol, al final, yo creo que es de un campeonato, te pone en tu sitio. Y nosotros, con estos tres puntos, vamos a intentar afrontar ahora a estos dos de casa con más confianza y más seguridad. Exacto. Al final, nosotros queremos ser un equipo sólido, sobre todas las cosas. Yo creo que esta categoría, así tú lo exiges. Tienes que ser muy sólido, tienes que ser valiente. Lo ideal es también intentar no sufrir tanto en base a intentar aguantar un poco más el balón arriba, intentar hacer alguna posesión más larga. Pero, como te digo, venimos de dos resultados difíciles. Eso merma en la confianza, te entran las prisas, quieres puntuar, quieres ganar como sea. Y entonces tenemos que ir consiguiendo esa tranquilidad también con el balón, esa capacidad para también generar nosotros más ofensivamente. Pero a nivel de solidez, a nivel defensivamente, ese es el camino. Es el camino que yo creo que estuvimos en las dos jornadas anteriores. Y ya te digo que hoy ha sido el rival que más ocasiones nos ha hecho con muchas diferencias. Y bueno, ese es el camino a seguir. ¿Y el paso? A mí el paso me ha parecido un muy buen equipo de fútbol. Muy buenos futbolistas en todas las líneas. Un equipo muy difícil de defender. Nosotros, a pesar de, como bien dices, tener las ideas claras, el rival fue capaz de generar ocasiones de gol claras, ¿vale? Porque fueron remates y fueron tiros a puerta peligrosísimos. Que nuestro portero tuvo que intervenir de una manera 100%. Y me parece un equipo que cuando se vaya conjuntando, al final también es un equipo… Todos los equipos estamos empezando. Cuando el equipo se asiente, yo creo que aquí en casa va a ser muy difícil para todos los rivales. Y fuera de casa es un equipo que también va a ir a más seguro en el campeonato. Sí, espectacular. Ya le he comentado que el rival movía bien. Nos ocasionaba muchos problemas, tanto en el juego directo, segunda jugada, como luego cuando nos juntíamos en esas combinaciones donde ellos hacían un intercambio de posiciones y al final se plantaban en situaciones de remate con mucho peligro. Pero al final, cuando tú haces un trabajo defensivo fuerte, pues el portero es uno más de ese trabajo defensivo. Tenemos que intentar que esos disparos estén siempre apretados, que sean lo más forzados posible, ¿vale? Para que exista esa posibilidad de nuestro portero de poder atajar, ¿no? Pero sin duda, ¿no? Estoy de acuerdo en ese comentario. Muy igualada y nosotros sabemos, ¿no? Sabemos que quizás Navalcarnero y Melilla se nos fueron se nos fue un punto en cada partido cuando lo teníamos ya en el bolsillo, un punto que pudieron ser más porque tuvimos ocasiones claras con 0-0 y sabíamos que nosotros tenemos que seguir trabajando con la misma intensidad, con la misma fe en lo que hacemos y que el fútbol al final te acaba poniendo en tu sitio, ¿no? Lo que te da un día te lo puede dar otro, lo que te quita, ¿no? Entonces no queda otra. Es una categoría muy igualada. En este campo es un campo que constantemente ocurren cosas en las áreas, con lo cual no necesita jugar bien para hacer gol. Y aquí ya te digo que aquí el rival que quiera ganar va a tener que hacer un esfuerzo y va a tener que hacer un trabajo de concentración los 90 minutos porque enfrente, ya te digo que hay un equipo con muy buenos futbolistas en todas las líneas. Perfecto. Pues muchas gracias. Bueno, mira, el otro día cuando me senté aquí, la semana pasada, me senté diciendo que el resumen del partido, que lo que pasó en el terreno de juego, pasaba en plano secundario, ¿no? Por lo que significaba esa victoria. Y no pudo analizar ese partido, ¿no? Bueno, no pudo, no quise. Y ahí lo que tenía que haber dicho es que estuvimos en momentos del juego, sobre todo en el momento sin balón, muy bien. Y que con la pelota no lo hicimos tan bien. Que me iba, digamos que, bueno, no del todo satisfecho, si es verdad que contento con los tres puntos. Hoy, pues, hoy lo único que puedo decir es que mi equipo, que mis jugadores, que hicieron un partido no de diez, porque en el fútbol eso es prácticamente imposible, pero ha sido notable, ¿no? O sea, yo creo que si hubo un equipo en el campo que mereció ganar los tres puntos, ese fue el Atlético Paso, claramente. Creo que fuimos muy superior. Te diría que desde que estoy entrenando en esta categoría, nunca he tenido una superioridad tan grande como la de hoy. Y es fútbol. Al final, el fútbol es así. Al final tú generas, no la metes, ellos a lo mejor te generan. Aparte de esa tuvieron alguna más. Estuvieron mucho más acertados de Caragol y se llevan los tres puntos. Lo que tengo muy claro es que este es el camino, que el equipo tiene que seguir por esta senda, porque creo que si somos capaces de hacer esto más veces, al final la balanza se va a decantar para nosotros. Y es lo que tenemos que buscar. Por eso te digo que es verdad que me voy triste a casa porque no ganamos, porque al final pierdes tres puntos. Y eso es súper importante. Yo prefiero no jugar también. Yo prefiero ser villanovense. ¿Qué quiere que te diga? Pero sé que este es el camino. Y así quiero que públicamente cuando los futbolistas me oigan lo sepan, aunque lo refrendaremos durante la semana. Porque está claro que así vamos a ser capaces de ganar muchos más partidos de los que vamos a perder. Bueno, a ver, pues depende. Al final es como todo. Si cuando entra, entra y la enchufa, estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, a ver, a Aridane todavía le falta coger ritmo. Le falta coger. Empezó mucho más tarde y tenemos muy claro que tenemos que ir con precaución con él, porque sobre todo el tema de tenerlo sano, creo que es importante. Él lo sabe. Él está súper tranquilo y sabe que va a acabar poniéndose mejor. Y va a ser un futbolista súper importante. Yo, mira, yo la entrada de Aridane, yo es que como fue el partido, creo que generamos ocasiones de todos los colores. O sea, lo hicimos sin Aridane, con Aridane, siendo directos, con buen fútbol. O sea, creo que el equipo hizo todo. Es que no se puede hacer otra más para ganar un partido. Entonces, bueno, pues sí, pues podemos sentarnos a analizar. Es más, ahora mismo no tengo la frescura como para darme cuenta de todas las ocasiones que el equipo generó. Pero cuando me siente con calma y me pongo a ver el partido, yo creo que antes un medio que me entrevistaron en directo, lo dije, el portero de ellos hoy, si lo ve Luis Enrique, lo lleva a la selección. O sea, creo que hoy es una barbaridad lo que ese chico hace aquí. Porque no es solo que las tienes y las tiras por fuera, o que las fallas, o que es de mérito tuyo. Yo creo que es que encima, ocasiones muy claras donde nuestros delanteros definen muy bien y el portero hace unas intervenciones increíbles. Entonces, bueno, felicitarlo por su labor, felicitar al rival porque se llevó tres puntos de aquí. Esperemos que no nos suceda más durante el año. Pero bueno, sobre todo nosotros contentos por el trabajo, porque tenemos que seguir por este camino para que al final la pelotita acabe entrando y que los puntos se queden aquí en el caso. ¿Qué le parece el villanovense? Bueno, pues el villanovense es un poco lo que creíamos que nos íbamos a encontrar, lo teníamos bien estudiado, sabíamos que iba a venir aquí a hacer un juego directo, basa su juego mucho en segundas jugadas. Es digamos que uno de esos rivales de la categoría, de los que te vas a encontrar muchísimo. En esta categoría el 60-70% de los rivales plantean partidos como el villanovense. Nosotros eso lo teníamos muy bien estudiado, sabíamos los que nos íbamos a encontrar y fruto de eso creo que es por lo que realmente fuimos superiores. A ver, ¿qué me pareció? Bueno, pues que fue inferior al Atlético Paso. Sí, al final es eso, al final es lo que tú dices, al final te vas del partido con esa sensación de cómo es el fútbol, ¿no? No siempre gana el mejor. Hoy creo que el equipo hizo todo, hizo todo, que estuvimos muy bien, mejoramos con respecto al fin de semana pasado, que yo creo que ese es el camino. Nosotros tenemos que ser ambiciosos, yo siempre se lo digo a los chicos, da igual el resultado porque al final te tienes que centrar en el juego y nosotros teníamos muy claro que con balón teníamos que mejorar. Hoy el equipo estuvo muy bien, saliendo desde atrás bien, llevando al rival al campo contrario, generando superioridades numéricas, entrábamos por fuera, por dentro, como te dije antes, generamos ocasiones de todos los colores, desde el juego directo, desde segunda jugada. Tenemos el partido controlado, ellos llegan, tienen una ocasión, la meten o tienen la suerte de meterla, nosotros no. Y al final, tres puntos para el villanovense, cero puntos para el Atlético Paz. Viste, ya para terminar, qué importante es el disparo de fuera del área, porque un disparo de fuera del área, bueno, la semana pasada que se volvió, y aparte está que se volvió en el segundo, pero, ¿cómo has tenido los tres puntos y para casa? Mira eso que dices, disparo fuera del área, importante. En la primera parte, Piera tiene un disparo de fuera del área, creo que es magnífico, o sea, que va directamente, porque me coge justo en el perfil, donde lo veo perfecto, va a las cuadras. Es una acción en la que encima el portero tiene poca visibilidad y saca una mano increíble, mira la diferencia. No es que el portero de ellos sea mejor o que tenga más mérito que el nuestro, no es eso, pero mira la diferencia. O sea, nosotros la tiramos hasta desde fuera también, la generamos de todos los colores y no entraba. O sea, bueno. Yulia, siempre me has dicho que este es el camino, que este es el camino a seguir, y a mí me gusta destacar eso, sobre todo en el aspecto de la nación de la Atlético Paso. A pesar de que el termino, de que los tres puntos se hayan ido de aquí, yo creo que hoy la nación de la Atlético Paso se tiene que ir a casa, se va jodido porque no gana, pero se tiene que ir orgulloso y contento y satisfecho de lo que hoy han hecho ahí, que los chicos se han dejado todo ahí en el terreno. Te agradezco que me hayas nombrado la afición, porque pasarla por alto hoy creo que no sería justo también. Creo que fue un cúmulo de circunstancias, o sea, creo que el equipo hizo unos méritos increíbles para que la afición estuviese y la afición hizo también unos méritos increíbles para que en los momentos no tan buenos del equipo, el equipo fuese hacia adelante. La afición, claro que no se va contenta, no se va contenta porque no gana, porque al final a todo lo que nos gusta es ganar. Pero creo que hay una imagen después del partido. Se queda en el campo, se queda aplaudiendo a los chicos porque saben del trabajo que se hizo y creo que es recíproco. Nosotros nos damos cuenta también de la importancia que ellos tienen y de lo que hicieron. Bueno, pues como dices tú, más que contento, orgulloso. Yo creo que sí, yo creo que se tienen que ir orgullosos y creo que tienen la sensación de que si el equipo es capaz de seguir haciendo partidos como estos. Al final, como te digo, la pelotita va a acabar entrando y van a seguir apareciendo resultados buenos. Es una pena, es una pena porque nosotros queremos que de aquí se haga un fortín, queremos que de aquí se vayan pocos puntos, pero es fútbol, es fútbol. Entonces, bueno, a la afición darle las gracias porque estuvo increíble. Es para quitarle su sombrero otra vez más. Dos partidos en casa y dos partidos en que la afición nos ha arropado y nos animó de una manera increíble. Y bueno, felicitar tanto a la afición como a mis futbolistas porque hoy creo que los futbolistas se merecen de mi parte, que yo públicamente les dé la enhorabuena porque este es el camino y se nos ha hecho un trabajo increíble.